Mi búsqueda diaria Un devocional de Edding Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Día 5 de enero Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 16 Hace muchos años vivía en Francia Blas Pascal, uno de los más grandes matemáticos de su época. En su adolescencia, escribió libros avanzados sobre álgebra, que dejarían atónito al matemático más erudito. Fue también un gran filósofo y un pensador. El 23 de noviembre de 1654 Conoció a Dios entre las 10 y media y 12 y media de la noche Y anotó su experiencia en una hoja de papel Cosió el documento a su abrigo cuidadosamente Y cada vez que se lo cambiaba, le pegaba el papel Lo llevó consigo hasta que murió Para que, de alguna manera, le recordara aquella experiencia Esa noche en que Pascal tuvo aquella intensa visión Y que al instante registrara la experiencia En una notita a sí mismo Sus palabras fueron Fuego Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob No de filósofos ni de eruditos Y citó al final el Salmo 119, 16 No me olvidaré de tus palabras Amén Esa fue la declaración Extática De un hombre Que había pasado dos horas maravillosas en la presencia de su Dios Dios vio Más allá de la grandeza Y los logros de Pascal Y se adhirió a su vida Para que durante dos horas seguidas Pascal sólo pudiera caracterizar Lo que pasó como Un fuego Abre ahora la fuente cristalina Donde fluyen las aguas que sanan Que el fuego y la columna de nube Me guíen Todo el camino Oremos Oh Dios Enciende mi corazón Con fuego desde lo alto Inflame Como un fuego inextinguible Que me guíe A lo largo de todo mi viaje Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Suena Amén 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 Apare